Junto a mí, ahora mismo Si Ya Cada vez que salgo Y te voy a ir Y te vuelvo a la flor Solo O acompañado Solo O acompañado Y empiezo a mirar Tras nos callamos De los que están mirando Y empiezo a alucinar Y las que están mirando Y las que están mirando Y las que están mirando Vanda junto a mí Ahora mismo Oh, 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 sí Ya La vez que salgo Me quiero ir Y me vuelvo yo Solo O acompañado Solo O acompañado La vez que salgo Me quiero ir De la vez que salgo Y tú fue el final Oh Mi la vez que salgo De los de enlazar ¡Gracias!